Hoy corté una flor Y llovía, y llovía Esperando a mi amor Y llovía, y llovía Presuros a la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regalo una rosa Porque yo corté una flor Esperando a mi amor Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero en esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Y qué suerte, qué suerte, qué suerte Cuando llegues mi amor Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regalo una rosa O quizás simplemente te regalo una rosa Y niñas Que suerte Y que suerte Y que suerte Y que suerte น Gracias.